Llegó el momento favorito de muchos, esta cortina indica que vamos a analizar los diarios con el profesor Javier Peroromero. El abuelo de él te estuvo esperando. Para jugar al ajedrez. Vamos a satisfacer un poco lo que hablábamos ayer. Satisfacer. El tema de los peros. Y tiene que ver con la exposición del automotor que hubo esta semana. Muy importante, mucho éxito. Y notas que salieron en la Nación sobre el tema de la industria automotriz. Fíjate, anatomía de un boom. Dice Diego, las exportaciones impulsan a la industria automotriz. Fíjate lo que dice. Dice, el sector externo sigue ganando peso. Pero el alza de los costos complica el panorama de mediano plazo de las terminales. Sí, está bien, está barro, es un boom, pero bueno. La época dorada siguió entre 2003 y 2007 cuando el volumen físico de las ventas creció el 119%. La expansión siguió en los tres años siguientes a una velocidad mucho menor. No está tan bien. Mariano E. ABC asegura que lo decisivo para el sector será a partir del 2015 la adjudicación de modelos a las distintas plantas. Hasta esa fecha los modelos ya están adjudicados. Pero no se sabe qué va a pasar después. No se sabe. No se sabe. Las decisiones de inversión y producción fue compensada por la apreciación cambiada en Brasil. Pero ya no hay margen para esa trayectoria de costos en la Argentina, dado que difícilmente el país vecino deje apreciar adicionalmente su moneda. Pero ahora está bien el momento automóvil. No tanto. La nación más o menos en el mismo sentido. Al mismo día y con la misma onda, como si se escribiera casi casi, se editara todo de algún lugar muy parecido. En ese año se va a tener la venta récord de automóviles en toda la historia argentina. Casi 750.000 autos. Exactamente. Y está previsto para el 2013 un millón de... Marcha bien. Un millón de automotores. Preocupa a las automotrices. Igual vamos a encontrar un lado negativo. Preocupa a las automotrices en la incesante suba de los costos. Fijate. Tendrán otro año de récord de ventas, pero sufren el encarecimiento de la mano de obra y los insumos. Claro, hay mejor en los salarios. Es claro, la gente puede cobrar más, viejo. Es insólito. Se encarece todo. Para terminar, las materias primas han representado una suba de costos aún mayor que los salarios. Pero aclaró que las autopartistas son las que más sufren por el costo laboral. Bien. Autopartistas. ¿Qué más dice? Algunos empresarios advierten que en el 2012 el mercado podría mantenerse en esos niveles, pero sin crecer, porque ya habría llegado una especie de techo. Una especie de techo. Ya están. Y después, también hay un recuadrito, dice, por los pasillos se abrió la frontera con Brasil, pero no de todo. No, ahí nomás. Ok, una endijita. La industria mejoró, pero sin un salto tecnológico, dice la Nación también. Dice, tras la devaluación, la estructura creció, pero no se transformó. Claro. Transforma. La industria se recuperó de la profunda crisis que se sumergió entre el 98 y el 2002, pero sin cambiar la matriz productiva heredada. Todos los indicadores de Anka ha subido esto. Bueno, me parece que no tanto con la Nación. Fijate lo que aparece ahí en el 4, no lo escribimos nosotros, ¿no? Dice, pero, 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 este diario como la letra del panelista Duro Domás Romero, propongo que utilicen sin embargo por lo menos distinto, ¿no? Sin embargo, sin embargo, aunque, de todos modos.